Esto es lo real de lo que pasó, pero cuando hablamos de policiales, lamentablemente, últimamente, hay que hablar también de lo ficcional. ¿Por qué? Porque alguien con alguna mente perversa, o no sé con cuál intención, trata de hacer circular, y lo logra muchas veces, noticias falsas. Como fue la de ayer, de que supuestamente, en Villa María, había desaparecido un menor. Hablamos con el comisario. Nosotros tomamos conocimiento después de que ese mensaje empezó a viralizarse, a través de algunos llamados, de gente que nos preguntaba justamente a nosotros si esa información era veraz, incluso de algunos medios de prensa que necesitaban confirmar esta situación. Bueno, como se ve en ese mensaje, si alguno ha tenido contacto, es un mensaje muy a escueto, de pocas líneas, con muy poca información, simplemente habla de la sustracción de un bebé, de los brazos de una persona. Ninguna otra información. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que se divulgue, en cuanto a lo que se comparte, en cuanto a lo que se lee y se toma como información real a través de las redes sociales. Llámese Facebook, Internet, a través de WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social. Tener mucho cuidado con respecto a compartir este tipo de información. Si existe una situación de ese tipo, es el damnificado que oportunamente pondrá en conocimiento de la policía el hecho ocurrido, y la policía con intervención de la justicia, los que tomarán todas las medidas necesarias, los fines de investigar y solucionar lo que haya ocurrido. Entonces, que no sea el ciudadano el que simplemente reciba una información de ese tipo y la comparta. En este caso estamos hablando de un mensaje, como les decía, con muy poca información, pero al poco tiempo de viralizado, ya había, no a través de este mensaje, sino a través de mensajes que comentaban, este mismo mensaje, donde ya le ponían nombre, le ponían un apellido, le ponían una dirección y un lugar a ese hecho. ¿Todo falso? Todo falso, por supuesto. Así que, bueno, recomendamos mucho cuidado con respecto a esto a las personas que hacen uso de las redes sociales.